a ver todo, todo, todo a donde? por allá, por allá, me voy por allá vamos a donde puedo subir? o me voy directamente allá? a ver si la gente le hace un lugarcito aquí detrás de la tribuna va a aparecer eso si ustedes me ayudan me van a reunirlo así podemos acompañar los jóvenes más cerca ahí va, Año vamos pidiendo permiso por acá y vamos a tener que transmitir esto porque realmente vale la pena a ver, voy a tener que mirar un poquito, no sé si me voy hasta allá ¿me escuchás? ¿se está escuchando? ahí comenzamos con la quema del muñeco todos, todos pidiéndole que nos lleve todas las penurias las malarias empezamos a quemar el muñeco vamos, el aplauso general para esta gran fiesta de San Juan aquí, tradicional ya en el grete con todo el equipo de trabajo llegando al final la gama del muñeco y ya se viene el cruce de brazos está bien pero vamos a formarte la mitad prácticamente